con el periodista Arnaldo Rojas de La Voz de América, quien nos ha escuchado usted y nos mostraba también lo que está ocurriendo en ese sector y ya han llamado refuerzos para criminalizar prácticamente a las personas que ingresen de manera ilegal a Estados Unidos y atraviesen propiedades privadas. La situación es bastante complicada en esa zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Atención porque vamos a seguir hablando del tema y específicamente nos vamos a referir ahora a los menores de edad que podrían tener la oportunidad de ingresar a Estados Unidos. Ya le contamos de qué se trata. La ampliación del programa de menores centroamericanos abrirá una vía para la migración legal desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Incluyendo casi a 100.000 personas. Estamos hablando de un cambio de 5.000 en lo que pasó con el presidente Obama ahora un cambio de posiblemente 100.000 personas que podrían calificar. La actualización hecha por el Departamento de Estado permitirá que padres o representantes legales que vivan en Estados Unidos y que tengan una solicitud de asilo o visa U pendiente hasta el 15 de mayo de 2021 puedan solicitar el ingreso de sus hijos menores de 21 años. El programa solo aplica para nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los beneficiarios son admitidos bajo el programa de reasentamiento de refugiados. Eso sí puede tener un camino a ampliar un estatus más permanente a Estados Unidos. La iniciativa puesta en marcha en 2014 pero interrumpida durante el gobierno del expresidente Donald Trump permite que niños y jóvenes puedan viajar legalmente a Estados Unidos. Y es una apuesta de la administración Biden para disminuir los cruces irregulares de menores no acompañados en la frontera. Aún en las mejores condiciones del programa va a durar tiempo, va a durar meses, quizás un año para que en realidad empiecen a procesarse esas solicitudes y aplicaciones desde Centroamérica. En el corto plazo no va a poder cambiar directamente los flujos de menores a Estados Unidos. A pesar de que la medida fue recibida como una buena noticia por parte de organizaciones humanitarias, entre ellas la Agencia de Refugiados de la ONU, algunos líderes opositores del presidente Biden consideran que no aliviará el flujo de menores en la frontera, lo que ha llevado a asegurar a una crisis sin precedentes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.